¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida Espero te encuentres muy bien Supongo que vienes donde la señorita viví No, bueno, yo no te digo que viniste a pasar el mejor rato de tu vida ¿Por qué te lo digo? Porque todos los clientes que vienen donde ella Salen consentidos, salen relajados, salen animados, salen mejor dicho Una belleza Te quería pedir unos pequeños daticos aquí Pero es porque, porque ya tiene tantas, tantas reservas que necesito confirmar Si tú eres la persona que sigue, listo, no es por nada más A ver, regálame tu nombre Claro que sí, claro que sí Sí, el teléfono, sí Bueno, yo veo que tiene la cita Ah, no, bueno, prácticamente ya Yo creo que ella está con un paciente Pero no creo que se demore mucho, la verdad Ah, no, listo, dale, tranquila Este voy a contar Aquí vas a salir en completa relajación Es una parte que vas a sentir muy relajante Algo muy rico, la verdad Yo ya he pasado por esto Entonces sé por qué te lo digo Por eso me gusta trabajar tanto con ella Porque se puede sentir la buena vibra Y eso es súper importante Además cuando empiezas a darte esas caricias Eso, hablarte así Eso es lo mejor de todo Entonces, bueno, eso es rico, ¿sí o no? Te voy a pedir un favor, listo Y es lo siguiente Por favor, vas al baño ahorita Y te lavas un poquito la cara y todo Para que quedes lista, lista, listo, listo Para lo que se viene Porque no, no, te quiero dar muchos detalles La verdad, porque lo que viene es Puro consentimiento, relajación Pasártela muy bien Simplemente que si estás más tranquilo Tranquila, relajado Te la vas a pasar mucho mejor Sé por qué te lo digo Importantes, importantes No los vaya a dejar No, 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 no Si te lo digo eso Es porque quiero que sientas La mejor sensación posible Porque sé que ella lo va a lograr en ti No es por nada mal, listo E igual si no los tienes Creo que la vas a pasar increíble Increíble, increíble, increíble Increíble, increíble, increíble No, no, te tengo que pedir también un favor Que me calificaras Como es mi atención a ti Porque me gusta saber Que atiendo bien a las personas Para que la señorita Vivi Los pueda recibir Claro que sí, claro que sí No, eso es totalmente anónimo Usted vaya y lo pone en el tablerito No se preocupe Ahorita hace ese trámite Y bueno, yo creo que Ya va preparándose Para lo que le toca Porque lo que viene es Sabroso El acento mío No, no, no Es que yo no soy mexicano como ella Yo soy colombiano Paisa de Medellín Entonces por eso me sientes Un poquitico diferente El acento así como más Ave María Pues así como los paisas Es por eso Pero no te preocupes Que yo tengo así la energía mexicana también No, claro que sí, claro que sí Te la vas a pasar genial Y bueno, yo creo que Que es importante Cuidado con quedarse Dormidito, dormidita Porque es muy probable Que pase, que suceda Si lo hace, bueno Procure tener el celular por ahí Bien puestadito Que no se me le vaya a caer ¿Listo? Porque puede llegar a pasar Yo sé por qué se lo digo Bueno, yo creo que ya puede ir A pasar a hacer la encuestca breve Ah, ¿qué tal le pareció el sorbillo? Ta, ta, ta No me vaya a hacer quedar mal Vea que yo soy muy buena gente con usted Mentiras Espero que se la pase increíble Aquí con la señorita Diana Porque sé que así va a ser O sea Tengo la certeza De que usted se la va a pasar increíble Y me va a venir a decir Aquí voy a volver Eso sí lo tengo 100% seguro Y cuando usted me diga voy a volver Yo le voy a buscar cita rápido No crea que no Claro que sí, claro que sí Bueno, espero que se la pase muy bien Ahí puede seguir Yo creo que ya la otra persona salió Espero que se disfrute el momento Que se la pase muy bien Que sienta muchas cosquillitas 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 Y ante todo Que se la pase muy bien Que se relaje Y siempre con la mejor actitud Ya tú sabes Que estés muy bien Espero que te haya gustado Como te atendí Y ahora pasa A la relajación extrema Que te va a dar La señorita baby Hola Hola ¿Cómo estás? Perdónate Me da gusto verte por aquí de nuevo Para darte una atención personalizada Antes que nada Quiero mostrarte que aquí tengo un poquito de alcohol Para desinfectar mis manos Es una solución sanitizante Que también Permíteme Que también voy a poner Ahorita un poquito en tu cara Para desinfectar Ok A ver Cierra tus ojitos Ok Ahora voy a ocupar esta toalla Esta limpia Nueva Bueno limpia Para limpiar tu cara Muy bien Perfecto Vamos a comenzar por Darte unos masajitos Vamos a comenzar ¡Suscríbete! Ok, voy a acercarme a tu cara. Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch se ve bien tu carita voy a echar un poquito de aroma para que tengas una experiencia linda porque ahorita huele un poco al alcohol y cloro por toda la limpieza que estamos teniendo te cuento esta la vistita de Chappie no puede faltar esta es vainilla de Papantla, Veracruz huele muy bien a mi me gusta echarlo en los closets en el cuarto después de hacer el aseo echas igual en tu almohada y super rico huele ok vamos a echar tantito en el ambiente si también da hambre es muy cierto que el olor a vainilla así como de las galletas y demás también da como hambrita que tal hueles huele bien no? perfecto perfecto ok ahora voy a limpiar un poco tu cara a hacerle un masajito con este cepillo brocha brocha es suavecita ok pero se me lastima alguna parte por favor avísame ok ok Gracias por ver el video. 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 Este es un lugar seguro para ti. 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 no te olvides de respirar, ok? perfecto, si, controla tu respiración, eso te va a ayudar muchísimo, ahorita en estos momentos de estrés, muy importante respirar, tomarnos un momento para nosotros mismos, y que gusto que estés aquí ahora dime, cuéntame, chismecito, como te fue registrándote con Sandy todo en orden, perfecto ahora para terminar voy a poner un poco de aceite esencial en puntos clave, como aquí, bajito de tu nariz y atrás de las orejas para que siga relajado durante el día, perfecto tiene un rolón, entonces lo voy a poner debajo de tu nariz, ok? ahora detrás de tus orejas voy al otro lado perfecto dame un segundo para darte masajito si, huele rico la nariz listo que rico olor no crees ok, bueno para cerrar vamos a echar otro este es como más brutal para que salgas al 100 ok, listo este es como brutal ok perfecto pues nada no me queda más que agradecerte por haber venido el día de hoy espero que la atención que te dimos a ti y yo haya sido de nuestro agrado que nos digas que es lo que más te gustó que es lo que te gustaría ver que es lo que te gustaría sentir experimentar y con gusto aquí estamos para servirte nos encuentras en nuestras redes sociales síguenos para más actualizaciones y nuevos servicios perfecto mucho gusto hasta luego chao 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 Gracias.